Hemos perdido mucho tiempo, juntando al momento, esperamos a empezar Se perdieron los movimientos, empezando el momento, que no volverán Cuando amas la patocinada, con todas las palabras, que nunca salen Y en la frontera de nuestra cuadra, o no se dan nada, siempre ha dejado Cada minuto de parada el suelo, o en la arena hay en frente y se lo luchan de verdad Hemos perdido mucho tiempo, juntando al momento, esperamos a empezar Se perdieron los movimientos, empezando el momento, que no volverán Cuando amas la patocinada, con todas las palabras, que nunca salen Y en la frontera de nuestra cuadra, o no se dan nada, siempre ha dejado Cada minuto de parada el suelo, o en la arena hay en frente y se lo luchan de verdad Ya te perdieron los movimientos, empezando a empezar Cada minuto de parada el suelo, o en la arena hay en frente y se lo luchan de verdad Hay que irán, un brazo de que nunca intentamos dejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!